This is not your typical type of reggaeton and nothing is that yo I'm about to kill it yo, ah 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 I'm about to kill it yo, ah 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 I'm about to kill it yo, ah 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 Puro enaco, puro enaco, puro enaco Puro enaco, puro enaco, puro enaco Puro enaco, puro enaco, puro enaco That's what niggas like to hear Soy hijo de la guerra, la madre se me supera Dice otro que de seco a guerra Pense más fuerte que madera Pasa por todas fronteras Casi casi el mundo se maneja No puedo ni a huelper en la gente Los putes lloran, veo lo real Las razones de la maravilla nunca paran No hay solución, la marca es una revolución Una participación, detenido en prision Ahora tengo el drama colchón Derezo de la vida que me dio Derezo a mi familia por camino que voy Poso de pedazos de idad En estas vías tenemos que luchar Sin balas de no, basta matar a satana Si no te gusta, vete a la mierda Puro enaco, puro enaco, puro enaco 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 No soy guirillero, soy un pobre zapareño No soy panillero, soy rapero, pellonero Puto mazapoca que me está mirando No soy eblicre, esposo, descuidado Soy maravilla nueva que tú ves Te dejo muy de frente de después de eso que tú crees Salgo machete en maravilla que la jura Que te va a dar un padre nuestro porque aquí no hay enacura No soy roconaco como tú Soy tu truco buenaco, mejor que tú No soy puertriqueño, no te confundes Soy migueleño, no te preocupes No soy padre MC13 Solo represento a mi gente Respecto a un gran emere para un pie Que se sorprende azul y blanco, da la muerte Puro enaco, puro enaco, puro enaco 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 La cámara estoy filmando la mano Las palabras nos matan Solo pares, huevudas A mí el torre, en puno, un ejemplo en la espalda La policía es más mierda que un chamaquillo Lo desarma Los mañosos andan sueltos Siendo lo que aman Te daño un prisionero y más valiente Tu casa robando tus cosas Todas copas de tú ni sacas No sabes lo que hace F, M, L, N Ya, viene por poder Quieras ensayar Fuera esa miguel Todo terminó 91, no perdido Yo fui a ver a mi abuelo 2007, agoromía Papi en la que no ir Ya, viene on the way Yo quiero ensayarte Porque es pinche Dios mismo Es cierto que reguera Cuando es su país Porque no tenés paz Sentado ahí comiendo maíz Mejor que se ve la miedo Pa' que yo fuera a regresar A mi familia A mi tierra Andando con cusucos Matando los carros Manejando una niza en esos celos En el chudas Los mollonos Caminando pilla con los poros Bantando las bichas de duda En el río Pa' que en el balsa Miguel yo voy con mi tío Búrruinaco 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 Búrruin Amigo, shout out to all the haters, we doing that bla bla bla, nigga Ay, 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 nigga Puro guanaco Puro guanaco